América con el triunfo sobre Tigres se convirtió en el primer clasificado a los cuartos de final de la apertura 2021, además de que aseguró al liderato de la competencia al llegar a los 34 puntos, cifra a la que no pueden llegar ni uno de los 17 equipos participantes en el torneo. América había asegurado como mínimo su estancia en la reclasificación del torneo durante la jornada 13 de la apertura 2014, en la que los Azulcremas derrotaron 0-1 a Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras, triunfo que se sumó al de mitad de semana ante Santos 2-1 y al 1-0 sobre Tigres, mismos que les dio el pase directo a los cuartos de final. Las Águilas, ya con 34 unidades, aseguran el liderato del certamen, además de que se convierten en la primera escuadra en avanzar de manera directa a los cuartos de final. Luego de que Atlas, su más cercano rival, tiene 23 puntos y tiene como máximo llegar a los 32. Los Azulcremas, ya con el liderato asegurado de la apertura 2021, encararán la final de la Liga de campeones de la CONCACAF ante Monterrey, duelo que se disputará el próximo jueves en la cancha del estadio BBVA. Para más información visita nuestro sitio web futbolmundial.com No te olvides de seguir Fútbol Mundial en Facebook, Instagram y Twitter. ¡Gracias!